Y dos hombres que navegaban frente a la costa de Colombia, en Canadá, casi tienen un accidente en su pequeño bote por una razón muy poco común. Ahí lo vemos. Un león marino saltó dentro del bote mientras intentaba escapar de las orcas que lo querían comer. Según los hombres que se encontraban en el bote en el momento en el que el animal salta hacia la embarcación, el bote quiso volcarse, pero luego se enderezó y el león marino volvió a sumergirse en el agua. Lo que no sabemos es si se lo comieron al final o qué pasó con este león, si pudo escapar.